El Maestro Silvio Ríos Luna, al verte en las noches, recuerdo a mi amada, recuerdo su cuerpo, recuerdo sus labios, de mi gran amor, de mi gran amor Luna, tú que la conoces, sabes en las noches, que juntos pasamos, ella entre mis brazos, entregándome su amor, entregándome su amor No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresas, con quien se encontrará ¿Dónde estás amor? ¿Con quien estás? No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresas, con quien te encontrará Ay amor, amor, amor ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado, mi labia? Seguramente, tú me has dado, Agüita de Sorca Producciones Averca, el sello de la garantía Luna, al verte en las noches, recuerdo a mi amada, recuerdo su cuerpo, recuerdo sus labios, de mi gran amor, de mi gran amor Luna, tú que la conoces, sabes en las noches, que juntos pasamos, ella entre mis brazos, entregándome su amor, entregándome su amor No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresas, con quien te encontrará No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresas, con quien te encontrará Y ahora, lo cantamos todo el mundo como dice No te vayas mi amor, no te alejes de mí, si tú no estás a mi lado, te juro voy a morir No te vayas mi amor, no te alejes de mí, si tú no estás a mi lado, te juro voy a morir ¡Hasta el verano! ¡Nos vamos a guacho corazón! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Muyuyo! ¡Muyuyo! ¡Y sus dos amores! ¡Ian! ¡Muyo! 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 ¡ MarCommons! ¡La orquesta internacional! ¡Superre revelación del folklore! ¡Gózalo! ¡Gójalo! ¡Oh, qué rico! ¡Dónde está la mancha más adelante! ¡Arriba, los brazos en arriba, arriba, arriba! Y el sabor musical de la orquesta Súper revelación del color Sí, 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 sí ¿Dónde está la mancha más? Salen arriba los brazos arriba Y las manos arriba, ey, ey Los brazos arriba, ey, ey Las manos arriba, ey, ey O si no, colabora ¡Ahhh!